El Departamento de Policía de Cundidamarca presenta el balance de seguridad y convivencia este fin de semana comprendido entre el 23 y el 25 de febrero. Debo manifestar que en el municipio de Girardó se presentó un caso de homicidio. El día sábado en horas de la tarde, una persona fue abordada por un delincuente quien accionó un arma de fuego en dos oportunidades, ocasionando lesiones graves lo que le produce la muerte. Investigadores de policía judicial realizaron actividades de vecindario, entrevistas, toma de videos. De la misma manera, en desarrollo de los planes preventivos, disuasivos y de control de la criminalidad, podemos manifestar que se capturaron a 32 personas, 30 de ellas en flagrancia por diferentes delitos, dos por orden judicial, fueron incautadas dos armas de fuego y se recuperaron cinco vehículos que aparecían hurtados en nuestros sistemas de la policía. También 900 dosis de estupefacientes fueron incautadas. Realizamos un comando situacional en el municipio de Nimaima con toda la oferta institucional. De la misma manera, en el municipio del colegio, en la inspección La Victoria, se hizo acompañamiento a la celebración de las fiestas que allí se llevaron a cabo durante este fin de semana. Invitamos a todos los ciudadanos para que a través de la línea 123 informen cualquier afectación a la seguridad y convivencia en el departamento de Cundinamarca.